Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa gamers? Bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos con el fundador del canal Super Lazy Play, Handers, que esta vez nos va a ayudar en este gameplay de Steve of Rye, del remix, del remake, o remake, o remix, aprende a hablar, yo lo he visto en remake, coño, es remake, vale, nada, este Steve of Rye lo hicieron, está hecho por aficionados, por aficionados, se empezó a hacer en el 2003, en Bomber Games, que habéis visto ya en la pantalla de inicio, y tardaron 8 años en hacerlo, y bueno, y no solo un remake, sino que añadieron los 3 primeros Steve of Rye originales, remasterizados, todo redibujado, Las habilidades, nuevos enemigos, un montón de habilidades nuevas, varios modos de juego, esta nueva batalla, supervivencia, toda la pesca, y aparte, hicieron otra historia de más, bueno, otro camino, porque van por rutas, esto es única, pero hicieron otra ruta del propio remake, Aparte que tiene otros finales, tiene 8 finales, 8 finales, vale, y bueno, tiene 120 y pico states, que tiene juego para rato, y nada, y poco más, y vamos a empezar, vamos a enseñar un poquito como va el juego, Sí, bueno, vamos a enseñar el menú y tal, yo, yo no lo he probado, así que, bueno, esto es para, también es nuevo para mí, yo sí que lo he probado, y estoy enamorado de este juego, ¿por eso estás aquí? Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, para enseñarme, por eso estoy aquí, para enseñarte lo bueno, vale, a ver, eh, bueno, entra a la tienda, Porque, como estaba recordando dinero, tengo ciertas cosas ilegales, que hay cosas ilegales, a ver, hay que desactivar, a ver, vale, bien, me están enviando mensajes, no envíes mensajes, estás demasiado solicitado, ya, será eso, uy, me has tocado fuego, jajaja, no te acabo de decir que estás demasiado solicitado, jajaja, a ver, esto fuera, a ver, eh, que es cada cosa, a ver, estos son cheats, vale, chetos, chetos, sí, chetos, pero que es cada uno, a ver, eh, Usar blaze, tal, 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 sin censur, no jodas, eh, sí, bueno, pero eso, eh, eh, es solo braguitas, o sea, no te emociona, es solo en un esquina, por cierto, tiene todos los skins de todos los STFOR trades, remasterizados todos, o sea, que si que, si, por ejemplo, decís, a mí no me gusta el diseño que tenía en el 3, yo quiero jugar con el diseño que tenía en el 1, pues lo puedes jugar perfectamente a los 3 STFOR trades, más el extra, que guay, y extras, Sí, bueno, estos son lo que te digo de los skins, que puedes ir comprando un montón de cosas, va a ver el visor de imagen, el visor de vídeos y tal. También puedes cambiar la cámara o algo así. Sí, puedes cambiar el estilo de cámara, del Steve for Rage 2 al 1 al 3, pero bueno, eso ya es configuración, eso ya no son extras. O sea, podéis configurar para que el juego sea parecido al Steve for Rage 2, si te gustaba ir más lento o más dinámico el Steve for Rage 3, pero bueno, en términos generales, Muy bien, yo creo que ya no importan mucho, simplemente tenemos extras. Bueno, aparte de personajes ocultos, que son inéditos. No son inéditos porque sé cada uno cuál es. Vale, ya lo sé, pero era para dar emoción. No, no es tanta emoción que la gente que es aficionada sabrá exactamente cuál es. La gente que es aficionada sabe. Sabe. Bueno, va. Y bueno, vamos a jugar, bueno, dos jugadores. Dos jugadores. Vale, yo soy un poco. Vale. Y bueno, pues, vale, como veis, yo estuve jugando un poco, ¿vale? Al principio no tendréis ninguno de los trajes desbloqueados ni nada, pero yo estuve jugando un poco, me lo pasé una vez para poder desbloquear la tienda, porque al principio está todo bloqueado. Entonces, como veis, yo tengo todos los trajes del 1, del 2 y del 3, de todos los Steve for Rage. Todos con las mismas habilidades, o sea, solo cambio de skin, ¿vale? Y la habilidad final, o sea, el combo final. Pero realmente están todos los personajes preparados para funcionar en cualquier... Ah, muy bien, qué guay. Ah, mira, está en la del 1. Qué guay. Bueno, va, yo me elegiré a Axel. Me voy a elegir a Blade, en la del 3. Vale, yo no sé si elegirme a Max o a Axel. Va, a Max, ¿sí? ¿Tú verás? A Max. ¡Sí! Mira qué cara. Está feliz. ¿Tiene historia? Ah, tiene una historieta. Sí. Tenemos un coche de patrulla. De hecho, en el juego, si no sigues la ruta original, puedes ir saltando del Steve for Rage 1 al 2 dentro del juego en los states. Hostia. ¿Sabes? Pero tienen algo que... Ah, pero en el modo arcade o... En el modo historia. Ahora saldrá un menú, ¿vale? Que elegimos qué juego queremos empezar a jugar. Ah, vale, vale, vale. Está el 1, el 2, el 3 y el remake, ¿vale? Pero en ciertos momentos nos dan opción de desviarnos de la ruta original y saltar de un juego a otro. Ah, vaya, qué guay. Ah, vale, entiendo. Por eso tienen tantas finales, ¿no? ¿Qué decías? Claro, y bueno, aparte de que puedes jugar el mismo juego cambiando de rutas y te desbloquea rutas especiales que están solo hechas en el remake. Qué guay. Ah, pues, wow, este va a ser la hostia. ¿Esto va a ser la hostia? Ah, ya te he dicho yo que... Ah, ves, aquí sale lo del mapa. Este es el 2, vale, este es el 1, 2, 3 creo y el remake. Ah, vale, genial. Vamos a empezar con la primera ruta y como... Y... En el original... ¿Seguimos la ruta original o no? O sea, el remake porque es que ya hemos grabado el 2 y el 3 y todo. O sea, o sea... Pero el 1 no. Vale, pues nos pasamos el 1. Nos pasamos el 1 en el remake. Nos pasamos el 1 en el remake. Vale, vale. Vamos a tirarle. Vale, va, pues, ¿no? A ver, ya le doy yo. Vale. Entrar aquí las vidas y todo eso... Ah, bueno. Hostia, qué guay. Ah, Max corre. Max corre. Qué guay. Bueno, tiene... Bueno, espera que te explico un poco cómo va el tema. Este es el combo, ¿vale? A diferencia de en otros Steel 4 Rage, bueno, supongo que en el 3 estaba, se te llena una... No, no pasa nada. El tiempo... El tiempo es infinito. Bueno, se te llena una barra que está ahí arriba. Sí, eso es como el 3. Vale, que no te quita vida siempre que la tengas llena. Sí, sí, eso es como el 3. Y si no la tienes llena, pues, te quitará la vida dependiendo de lo poco que la tengas llena. Si la tienes casi llena, pues, te quitará poco. Sí. Y si la tienes vacía, pues, te quedas media vida a la basura. Sí, eso es... Y aparte, tiene las habilidades especiales que son... ¡Ostras! Esa magia es nueva. Sí, son cosas así, ¿vale? Que puedes desbloquear. ¡Uy! Le da al botón. Ya la ha dado a la policía. ¡Ay, le da al botón! ¡Ay, pero también tiene poli y todo! Sí, en los 3 puedes llamar a la policía. O sea, bueno, hay alguna fase que está bloqueado. Ya, ya. Pero si es al aire libre, puedes llamar a la policía. Bueno, estoy mirando también los controles porque son muy chungos. Ah, bueno, pero sí, me puedo acostumbrar. Sí, bueno, pero es el mismo tifo rey. Bueno, tiene efectos especiales. Ves el brillo de las ventanas, eso en el uno ni soñando estaba. Y... A ver, yo quiero una manzana. Quiero una manzana. Y, bueno, poco más puedo decir. Bueno, sí, como siempre, los sonidos... Se han quedado los sonidos originales, ¿no? Eh, sí. Bueno, hay algunos remasterizados. Las canciones son nuevas. Las canciones todas son nuevas. Bueno, todas, sí, todas son nuevas. Respetando lo original, obviamente, os sonarán todas las canciones que oigáis, pero son distintas. Están un poco cambiadas para el remake. Sí, qué guay. Bueno, pues nada, vamos a inflarlos. Vamos a inflarlos. Ah, por cierto, las armas puedes mantenerlas todo el rato. Nunca las lanzarás, a no ser que elijas tú lanzarlas. Hostia, los tíos sueltan dineros. Y joyas, y de todo. Ah, sí, aquí el dinero es importante porque sirve para comprar en la tienda. O sea, que si veis dinerito, cogerlo. Ah, dineritos. Dinerito, saco. Ahora, ¿qué pasa? Que los espirros de Mr. X... Están mucho más trucados. Están más trucados, ¿no? Aquí este juego es infinitamente más difícil que... Hostia, estos... Ahora mismo creo que estamos jugando en fácil. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues... Y ya me han dado de hostias. No, estará normal. Estará por de pico. No, es tan fácil. ¿Es tan fácil? Creo que es tan fácil. Creo que no lo he cambiado. Que deberíamos haberlo cambiado, pero... Da igual. ¿No van a llamar nudes? ¿Qué pasa? Pues no te creas que me están pegando de hostias hasta me caer de conducir. Pues es tan fácil. Imagínate en modo maníaco... Que de una hostia te quitan media vida. Ahora, adiós. La tengo por culo. Pues, como corren, ¿no? Sí. Como las balas, tú. Van corriendo más deprisa que tú. Como las balas. Hostia, la hojilla, el plateado, ¿cómo va? Tien, a ese le han puesto un poquito más de pecho, ¿eh? Y además le han hecho la animación... Fíjate y verás una animación extra que no estaba en el uno. Buah, me la he cargado. Bueno, tranquilo, que te vas a aburrir de verlas. Chiquita eléctrica, ¡pum! Hostia, aquí está igual que en el otro. No, 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 no lo pillas, no lo pillas. Han respetado mucho el original. Qué guay, qué guay. Esto, pese a ser un remake, tiene la misma magia que cuando jugaba por la primera vez. Por eso me he enamorado de este juego. Es que es brutal el trabajo que han hecho. Y sin ánimo de lucro, este juego es totalmente gratuito. Dejaremos un link en la descripción para que... Bueno, sí, si lo conseguís encontrar, porque fue prohibido por SEGA. Porque estaba tan bien hecho que a SEGA le tocó mucho la moral y decidieron prohibirlo. Vaya. Pero bueno, en la página oficial no lo encontraréis, pero no es ilegal descargarlo si lo encontráis. Bueno, si podemos, lo pondremos en la descripción para que lo disfrutéis y... Como vosotros. Ay. Ya me han duermetado. Haruto, no me ayudas, ¿eh? Estoy en ello. Estoy... Estamos en ello. No me ayudas, Haru. Copía el pollo que te vas a ir a la mierda. El que se va a ir a la mierda eres tú. ¿Has visto la vida que tienes? Ah, sí, que soy yo. Estás tú en la Ubi, capull. Estás en la Ubi. Antonio, que te está zurrando, no, mío. Que soy yo, Blaze. Oh, adiós, vida. Adiós, vida. Me han zurrado mal. Oh, pues... Le ha quitado toda la vida, tío. Hay que matar con estilo. Le ha quitado toda la vida, tío. Esa habilidad no la... Esa es nueva. Le ha quitado toda la vida, tío.